Uhhh, por fin, seis horas de día Dios mío, qué sueño, espérenos Vamos a bajar y vamos para la planeta Esta canterita es bien bonita Vamos a acercarnos así con cuidadito Hola, cantera bella ¿Cómo estás? ¿Quieres bloquear el solar? Ey Ey, mira, ponme la bola Ay, Dios mío, está donde anda Eh, tu muchacha Ay, me respondió Hola, ¿Quieres bloquear el solar? Mira, ¿Quieres? ¿No quieres? Dios mío, esa teta es menor Eh, pero ¿Por qué te vas? ¡Epa! ¡Ridícula! Dios mío, solamente quedan cinco minutos para yo salir de escena Apenas salga de esa puerta voy a ver mil personas No sé qué voy a hacer, Dios mío, tengo que pensar, tengo que pensar Eh, 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 ¿Será que has vendido tu chapa? No, 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 eso ya está muy repetido Eh, los peres que vivirán No, no, tampoco No sé qué hacer, Dios mío Estoy muy nervioso Dios mío, ¿Quién me está llamando? A ver Eh, aló ¡Aló! ¡Mamá! Sí, ya sé, ya voy a cambiar los pañales Sí, sí, tranquila ¿Ya saliste escena también? Sí, ya voy a salir de escena en cinco minutos, solamente en cinco minutos voy a salir Ah, pero tienes que hacer algo, ¿Ya sabes qué vas a hacer? No, no sé qué voy a hacer, no sé, no sé Mi niño, ponte a vender a mí las paredes No, ¿Cómo voy a vender esto aquí? ¿Tú estás loca? No, no, no Dios mío, llámame más tarde, adiós Llamando a torre de control, llamando a torre de control Un, dos, tres, un, dos, tres, llamándolo, hola ¿Hay alguien? Me hace el favor y no cante, ¿Qué necesito? Ahora no puedo cantar, Dios mío, mira, ya estoy en el Triángulo de las Bermudas ¿Ahorita qué hago? En el Triángulo de las Bermudas, tú no tenías que estar ahí ¿Qué? ¿Cómo que no tenías que estar aquí? Epa Torre Torre control Epa Epa, se fue la señal Epa ¿Por qué soy una basura? Epa ¿Qué te pasa de cuatro ojos? ¿Qué, eh? Dios mío Esta gente sigue, si esta gente sigue al saco gringo marisco No puede pedir un perro, un perro bien pepón porque me quieren matar Torre control Ey Torre ¿Me escuchas? Coño ¡Para de bola! Sí, sí, yo te escucho, ¿Qué pasa? Ah, ok, tú sí me escuchas, ¿verdad, coño? Se había cortado ¿Cómo que se había cortado la conexión? Deja la mentira, ajá Y con ustedes, el... RACHERITU Eeeh Aquí estoy, mirad ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarme esta noche Y... Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Es que hay mucha gente mirándome ¡HAS ALGO! Sí, sí, ya voy, ya voy ¡Mena, ¿cómo están? Les voy a echar bloqueador solar ¿No quieren? Hola ¿Quieren bloqueador solar? Hola, ¿cómo están? Me saludan también, mirad Uy, yo te he hecho bloqueador solar Ya se dice que sí, vamos a ir al chat Te he hecho por aquí Epa, ¿qué pasa? Aquí está el novio ¿Qué? 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 ¿Epa, calmante? Esta gente de estos gritos son un mal... Oh, Dios mío, sí, sí, ya me voy ¡Qué, qué, qué! Vente, 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 vente Vente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Dale, 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 dale Todo contra mí, todo contra mí Yo te... Yo sí te doy, yo sí te doy No hago la mierda Ajá, entonces te moriste, ¿verdad? Ay, ¿cómo se pone? Voy a poner ya aquí al bajito Y vamos a violarte ¿Qué pasa el control? ¡Mira! ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho Bueno, mire, escúchame bien Ya estoy yendo a la ciudad ¿Ahorita qué hago? ¿Para dónde voy? No sabes pa' dónde ir ¡Esto es mi primera vez! Coño, diré gente del membro Revisa el radar ¿Cuál radar? Yo no veo ningún radar aquí ¿Cuál es el radar? Mira ¡Es que hay turbulencia! Hay mucha... Hay mucha... Hay mucha brisa ¡Para mi bola! Coño, de la madre Cuéntenme ahora, ¿qué quieren que haga? ¡Métete el dedo! ¡Que me mete el dedo! ¡No, ya méteme el dedo! ¡Tú estás loco! ¡Dios mío! Buena, señor Mire Hay un bicho por allá muerto Se murió solo Oíste Hay un bicho por allá muerto Sí, sí Venga, sígame, sígame, sígame Hay un bicho por allá muerto Venga, sí, 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 sígame ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me vas a...? Yo no lo maté ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? Si hambre me pasa cosas malas ¡Ay, pajarito! ¡Pajarito! ¿Pero qué pasa, mamá? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Cuándo va a ser el día Que yo esté en la playa tranquilo Y que no mata a nadie? Que no te pasa a nadie ¡Ah, vale! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, ven acá Ven acá ¡Ah, ya estoy en la ciudad! ¡Te controla! ¿Ahorita qué hago? ¡Corre! ¿Me escuchas? ¡Coño, no jodas! Bueno, ya estoy en la ciudad ¿Ahorita qué hago? ¡Baja y busqué el aeropuerto! ¡Que baje! Bueno, ya desciendo, ya desciendo ¡Estoy descendiendo! ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡Está bien! ¡Que descendiera! ¡Cuando veas el aeropuerto! ¡Ah, cuando veas! ¡Ah, ok! ¡Cuando veas el aeropuerto! ¡Ok, ok! Lo estoy buscando, lo estoy buscando ¡Lo estoy buscando! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Eso, menar! ¡Agarrando forma, verdad! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Agarrando forma, sí o no! ¡Sí, ok! Mira, parame de bola ¡Quítate los audífonos, muchachos! Mira, parame de bola Este, una preguntica Mira, ¿sabes dónde queda...? ¡Epa! ¿Por qué corre? ¡Coño en la madre! ¡Que no jodas! Es que ¿Cómo puede preguntar un coño en la madre? Porque aquí la gente se va corriendo Como si... ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Dame la paz! ¡Me quedé sin gasolina! ¡Estoy cayendo! ¡Torre control! ¡Torre control! ¡Ayúdame! ¡Mándame señal para allá! ¡Torre control! ¡Perdí! ¡Torre! ¡Epa! Buena, es una pregunta ¡Epa, hay de bola! ¡Que! 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 ¡Yo solo la toqué! ¡Se está haciendo la muerta! ¡Torre control! ¡Torre! ¡Torre! ¡Metime! ¡Torre! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Tranquilo! ¡Ya estoy tranquilo! ¡Ya estoy tranquilo! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Epa! ¡Epa! ¿Por qué están andando? ¡Epa! ¡Epa! ¡No lo acelere desde allá! ¡Ya caí! ¡Estoy aquí bien! ¡No lo acelere! ¡Que no lo acelere! ¡Me voy a matar! ¡Me estoy matando! ¡No! ¡Coño la madre! ¡No! 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 Yo voy a tocar aquí! ¡No! ¡Me voy a flotar! ¡Me voy a flotar! ¡Ya sé que voy a hacer! Les he contado un chiste ¡Pero no se desaníme forse! ¡Escuchen el chiste! ¡Escuchen el chiste! ¿Qué les hice? una ovejita a otra ovejita meee meee epa, no te levantes de la silla epa, guarda esta pistola epa, no, no, ay Dios mio gracias por estar aqui menores, chao, chao, chao alo, si, mamá, mira, prende el carro lo prende, que seguro que lo prenda, si, si, es que me quieren mucho si, si, me quieren mucho, dale, prendelo, prendelo, corre, corre, corre bueno menores, espero que les haya gustado el video como se dieron cuenta, hice que como que hay varias historias en un mismo video es decir, ponen una historia se va desarrollando, luego sale otra como si fueran varios capitulos, como si fuera una serie mejor dicho, pero bueno, espero que les haya gustado el video, si quieren dale like, copartelo y suscríbete, sobre todo compártelo mejor, y nos vemos en un siguiente gameplay, chao, chao a la verga y mienten y marico, que estas haciendo aquí Ryuken, que no, 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 no lo mate marico, no, bro que no te rías tampoco, que te pasa, no lo mate tampoco no, no lo mataste, marico, no, cuidado con la pantalla la pantalla no, marico, la pantalla no cuidado, cuidado, no, ay, no ay, marico, veniste a mi, no, no la rompo no la rompo, marico, na, huevona menor te pasaste, Dios mio, rompiste la pantallita ay, 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 ay